Hola lectores y lectoras del Diario.es, soy Edu Galán y estamos en la librería La Buena Vida de Madrid para charlar un rato con José Luis Cuerda. José Luis acaba de publicar este libraco que se llama Amanece que no es poco la serie, en él están contenidos los cinco guiones de lo que iba a ser Amanece que no es poco la película. Vamos a charlar un rato con José Luis y bueno, vamos al ataque con él. La primera pregunta, José Luis, ¿cómo se te ocurre esta idea? ¿Cómo es el hacer una serie primero para que luego aparezca una película? A mí me encargan, puesto que he hecho pares y nones, me encargan en televisión que haga un especial para ir a festivales, en concreto era para el Festival de Monte Carlo y son piezas de una hora como fue La Cabina y algunas que se hicieron famosas en el mundo entero y me piden que haga una cosa de ese tipo. Con humor, tal, pero me obligan a que sea de humor y ahí yo me cabreo y digo, coño, para una comedia que hago, que también era lo primero que hacía, a ver si ahora voy a tener que estar haciendo comedia. Y dije, pues voy a hacer humor del mío, que yo no sabía muy bien qué quería decir, te lo confieso, pero me siento y escribo total. Lo llevo, dicen que muy bien, sorprendentemente porque era muy raro. Y lo hago, se emite por Televisión Española porque era obligatorio, antes de concurrir al festival, iba a emitirlo por la propia televisión, la que lo presentaba. Y a partir de total me dijeron que por qué no hacía una serie para televisión con esos mimbres. Entonces yo dije, pues voy a hacerlo, me puse a hacerlo. Hice una idea que yo siempre he tenido en la cabeza, que era una reivindicación del Mediterráneo. Descubrir el Mediterráneo, que se ha dicho siempre. Entonces yo empiezo a escribir una serie en la que transcurría tan pronto en una calle de Génova como en una de Roma, como en una de Nápoles, tal, 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 no sé qué, que era un disparate, además era carísimo. Y encima la titulé a Burbe Condita, que es como los romanos clásicos databan sus escritos. Por lo cual, el que leyó aquel proyecto que empezaba diciendo, amanece, que no es poco, canta un gallo en la niebla y suena un saxo de no sé dónde, tal, 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 no sé qué. Me dijo, mira, esto no se puede hacer, esta serie. Pero en cualquier caso, si se hiciese esto o algo parecido, se tendría que titular Amanece, que no es poco, que es un título estupendo y no a Burbe Condita, que ni los curas saben ya lo que quiere decir. Lo que sí era fácil, o relativamente fácil, era sacar dos para hacer un largometraje. Y eso es lo que hice para hacer Amanece, que no es poco. A diferencia de la película de Amanece, que no es poco, la película, en la serie aparece muchísimo la figura de Inge, Inge en Niomo, que es el negro, que aparece una y otra vez. ¿Cómo ves tú que este personaje haya aparecido tantísimo en la serie y luego se haya vuelto coral en la película? Hombre, es que eran más vistosos. Eran más vistosos. Más visible y más vistoso. Es como muy actual, porque hay varios momentos en los que se pregunta sobre su alma, que eso fue un concepto central de Colón, cuando la reconquista, estos señores tienen alma o no. Y me gustaría que desarrollase un poco esto del negro, de no les gusto porque soy de fuera, que su tío no le quiere tampoco. No, se pega un susto, cada vez creo, pero por su propia cabeza. Aunque allí en el pueblo donde rodamos, en Aína, en Molinicos y Letos, en Aína, en la plaza, allí debajo de un árbol maravilloso que había, estaban los vegetes sentados y tres o cuatro días antes de empezar el rodaje no sabían quién era y estaban comentando las cosas que pensaban ellos. Y le decía un vegete a otro, pues no hay que dicen que van a traer rusos y todo. Entre el temor y la admiración, lo decía el hombre aquel. O sea, que lo del negro, que desde luego fue el primero que pisaba aquel pueblo. Luego, años después, se instaló allí otro hombre de color y su pareja. Las fuentes en cuanto al talante del trato entre personajes y tal, desde luego yo reconozco a la picaresca española, reconozco al costumbrismo, reconozco al realismo, reconozco la observación del comportamiento de las poblaciones campesinas tradicionales. Ahora mismo todo eso se ha perdido, se ha uniformizado con la aparición de la televisión, que nos hace a todos iguales, siempre por abajo, o sea, teniendo el rasero bajísimo, pero por iguales. Y ya no es imposible hacer algo con el talante de mi punto de vista, acercándome a la realidad o lo que yo considero o acierto a ver de la realidad, pues sí, sí que se podría hacerlo. Pero bueno, ese es otro cuento. Los insultos y los piropos. Hay una cantidad de insultos que se están perdiendo, el insultar se está perdiendo en España. Por ejemplo, en el guión de la serie de Amanece que no es poco, sale un insulto maravilloso que es, me cago en mi nombre, que eso es la leche. Y luego también sale una otra cosa que es maravillosa del idioma español, que es los piropos. En el caso de Amanece que no es poco, la serie, hay uno maravilloso que es, ¿a dónde va el porvenir? Que es cuando pasa una chica que se llama Merceditas delante de un tipo que se llama Garcinuño. Tú fíjate, los críos de Albacete, oíamos mucho lo del porvenir de España, que era hermosísimo, era lo mejor, lo más bonito, lo más maravilloso era el porvenir que nos esperaba. No fueron nada proféticos, pero bueno, eso era muy del régimen, hablar del porvenir de España. Entonces, pues a la novia de mi primo José Manuel, por ejemplo, que era la que más nos gustaba, de todo Albacete, a los críos, cuando teníamos 11, 12, 13 años, siempre decíamos, mira el porvenir de España, cuando pasaba ella, y que era muy guapa, muy guapa, entonces, pues el porvenir de España, yo que era una vivencia nuestra, muy de todos los días, porque la veíamos pasar todos los días, vivíamos cerca unos de otros, los de la pandilla, pues no es que la siguiésemos diciendo, ¿a dónde vas por venir de España? Pero nos entraban ganas. Lo tuyo es putear a las fuerzas del orden, esto es clarísimo. Es que para mantener el orden hay que usar la violencia, y que el mínimo desorden que significa, hoy había una manifestación, no sé dónde, pues me he tenido que venir andando desde, he tenido que hacer un recorrido de 700 metros, no sé cuánto, andando por estas callejas, que yo no conozco bien y tal, pero poco desorden es ese, teniendo en cuenta las causas de ese desorden, que son un desorden magmático y estructural, sistémico se llama ahora, ¿no? Sí, sistémico. Luego cuando dicen, no, es un antisistema, y te lo dicen como anatema, y dicen, no, no, si lo que tendría que ser anatema es sistémico, o sea, ser del sistema es lo malo, no ser antisistema. Pero ¿cómo vas a ser de este sistema? Asesino, cruel, matamasas, o sea, pero hay que ser muy sinvergüenza para ser del sistema, ¿no? Asesino, cruel, matamasas, o sea, ser del sistema,